La mascarilla de oxígeno de alta concentración de Respifix es un dispositivo usado en pacientes que requieren concentraciones de oxígeno altas. Su bolsa reservorio tiene una capacidad aproximada de 700 mililitros, brindando una concentración de oxígeno de entre el 60 y el 99%. Está fabricada en PVC de grado médico, es flexible y transparente, cuenta con un clip nasal ajustable y su diseño se adapta perfectamente a la anatomía del paciente, evitando fugas durante la terapia. Además, incluye una línea de oxígeno de 2.1 metros que con el sistema patentado de Wink Connector, el cual es un adaptador de alta seguridad patentado por Respifix, permite conectar y desconectar de manera segura la tubería del dispositivo médico correspondiente.